¿Sabías que Netflix empezó vendiendo DVDs? La empresa Netflix fue fundada en 1997 por Mark Radolf y Reed Hastings, quienes tomaron como modelo de negocio el que impulsaba Amazon con su venta de libros por internet. Analizando que los videos VHS podían almacenarse como los libros y podían comercializarse por internet, así los amigos decidieron crear una compañía para vender y alquilar videos online. La empresa Netflix, dedicada al alquilar de videos VHS, inicialmente fue un éxito. Sin embargo, a los pocos años debieron introducir cambios como consecuencia de la difusión gratuita de contenidos de video por internet, que influyó rápidamente en el comportamiento de los consumidores. Randolf y Hastings, para no quedarse fuera del negocio, lanzaron un nuevo servicio llamado Watch Now, por el cual, además de alquilar películas en DVDs, los usuarios podían ver películas por streaming sin tener que esperar el plazo de dos días para recibir el video en el domicilio. El éxito del servicio de streaming fue rotundo y Netflix dio por terminado el servicio de alquiler de DVD. A partir de su crecimiento como servicio de streaming, la empresa Netflix comenzó a coproducir y difundir productos originales de video. El primer gran éxito fue la serie House of Cards. Luego, se le sumaron películas, documentales y docuseries con diferentes contenidos. Esta variedad de contenidos la convirtió en una productora que compite actualmente con las grandes compañías de cine y televisión. En 2011, la empresa, líder en servicios de streaming en Estados Unidos, inicia operaciones en Canadá, América Latina y el Caribe. En 2012, comienza sus operaciones en algunos países de Europa. En 2016, Netflix tiene presencia en todo el mundo, siendo la número uno. Netflix es un ejemplo de lo importante que es aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios tecnológicos y lo importante que es cambiar a tiempo para mantenerse vigente.